¿Qué es el proceso electoral? 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 No, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, averiguar quién está divulgando este tipo de información, que se retracten de forma pública o aclaren esta situación. De lo contrario, pues como manifiesto yo me voy a defender, voy a defender mi imagen, voy a defender mi honor. No hay nadie hasta este punto que me puede decir o me puede tachar de pícaro, de sinvergüenza o de corrupto, como si un montón dentro del colegio se les puede tachar, pero su servidor no. Así que no pretendan dañar con esa campaña a ningún abogado dentro de la alianza, porque somos abogados decentes, somos abogados honestos que queremos regresar la credibilidad y confianza a nuestro gremio. ¿Y qué buscan con eso, con esta acción? Obviamente quieren confundir a la población y principalmente a los abogados de que no hay proceso electoral, ya anda circulando de que no hay proceso electoral, eso es netamente falso. Hay elecciones el 14 de marzo, las urnas están abiertas a partir de las 8 de la mañana, llegue a votar a sus respectivos capítulos en los 27 capítulos a nivel nacional, votemos por rescatar el colegio de abogados, votemos por un mejor seguro médico, votemos por una jubilación digna, votemos por regresar la voz, beligerancia, la credibilidad y la confianza a nuestro noble gremio. En conclusión, votemos por el abogado Freddy Serrato y por la abogada Fátima Mena al Tribunal de Honor.